El 11 de septiembre celebramos el Día del Maestro y la Maestra, en recuerdo de Domingo Faustino Sarmiento. Pero, ¿ustedes saben quién fue Sarmiento? Cada año, el 11 de septiembre, todos los argentinos celebramos el Día del Maestro y de la Maestra. En recuerdo de Domingo Faustino Sarmiento, que fue un maestro muy importante que tuvo nuestro país hace tantísimos años. Pero, ¿ustedes saben por qué fue tan importante? Porque en la época en que nació Sarmiento, eran muy pocos los chicos que estudiaban, y las personas crecían siendo analfabetas, es decir, sin saber leer y escribir. ¿Se imaginan? La mayor parte de la gente no podía leer un cartel, un libro o una receta. No podía escribir una carta o una nota. Incluso, no podían realizar determinados trabajos o no lo podían hacer bien. Sarmiento, ya desde muy chico, vio que esto era un gran problema y quiso hacer algo para solucionarlo. Él sabía leer y escribir. Le habían enseñado su papá y su tío a los cuatro años y luego había asistido a la escuela. Entonces, a los quince años, fundó junto a su tío una escuela y se puso a trabajar como maestro. Era apenas un muchachito y ya le enseñaba a leer, escribir y contar a personas mucho más grandes que él. En ese momento, había pocas escuelas y él fundó muchas. Estaba convencido de que si todos los chicos recibían educación, entre todos podían construir un país mucho mejor. De grande, Sarmiento llegó a ser presidente de la Argentina e hizo muchas cosas importantes para nuestro país. También creó líneas de ferrocarriles, construyó canales de riegos para los campos, ensanchó caminos y fundó bibliotecas públicas y correos. Y por si esto fuera poco, construyó puertos y creó los bosques de Palermo y el Jardín Zoológico de Buenos Aires. Domingo Faustino Sarmiento luchó por la educación y el progreso, contra la ignorancia. Por eso, lo recordamos con muchísimo cariño. Y también brindamos nuestro agradecimiento a todos nuestros queridísimos maestros que tanto hacen por nosotros.